El gobierno de la ciudad sigue con sus políticas de vaciamiento y abandono de la educación acá en Cava, en la capital federal. Es por eso que en el día de mañana distintos sectores, la comunidad educativa del barrio de Caballito organizó una movilización hasta la sede comunal de la Comuna 5, que es la comuna en la que se encuentra Caballito. Allí tienen varios reclamos para hacer, entre ellos que se aumente el número de vacantes, piden también reformas edilicias y a su vez también la construcción, que se realice un instituto de educación infantil. Esto tiene como contracara, por otro lado, distintas políticas muy marquetineras y muy efectivas que está llevando adelante el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, hace tan solo algunos días el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, junto con la ministra de Educación, Acuña, dijeron que se iba a extender el calendario lectivo en la ciudad. Cava va a ser una de las pocas provincias que va a tener un calendario lectivo más amplio que las otras provincias del país. A su vez también las escuelas van a permanecer abiertas durante todo el año. Y otra de las medidas que también impulsaron es que algunos cursos como sexto y séptimo grado van a tener una mayor carga horaria. Estas son tan solo algunas medidas que, pistas en sí mismas, uno hasta podría llegar a estar de acuerdo con algunas de ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es la contracara. El lado que no se ve de estas medidas que tiene que ver con, como decíamos antes, el absoluto abandono que está teniendo el gobierno de la ciudad de la educación. ¿En qué se ve manifestado esto? Por ejemplo, en el presupuesto que destina el gobierno de la ciudad justamente al mantenimiento de escuelas, el presupuesto educativo, que cada año forma parte, tiene un apartado específico. Bueno, el de la provincia, el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el más bajo de las 24 provincias del país. A su vez también, este presupuesto destinado a educación, desde que Macri llegó a la ciudad y luego ya con la RETA como jefe de gobierno, viene experimentando una baja sostenida. En el año 2011 ese presupuesto era de alrededor del 27% y hoy ya nos encontramos con apenas un 17% del presupuesto destinado a educación. Cuando hay provincias en el año 2021, como Santa Fe, que le destina cerca de un 35% y también Santiago del Estero un 32%. Bueno, esa es la contracara, como decíamos entonces, bien de ciertos anuncios que se hacen de manera muy rimbombantes y yendo a lo concreto, como decíamos anteriormente, la Comuna 5 está llevando un pie de guerra, un pie de batalla muy fuerte para marcar esta situación. Es por eso que estamos en contacto con Pablo Cessaroni, que es integrante de la Comisión de Educación, Consejo Consultivo de la Comuna 5. Te preguntaba entonces por la situación ahí en la Comuna 5. ¿Cómo la están pasando? Bueno, ahí te estaba contando que mañana justamente hacemos una movida en la sede comunal de la 5, que está en Loria y Carlos Calvo, para entregar alrededor de 2.000 firmas que hemos juntado, pidiendo que en Pingles 340, 342 y 344, en lugar de que el gobierno venda un inmueble que tiene ahí, que haga un nuevo negociado, se construya ahí concretamente una escuela infantil, que daría respuesta a la parte, aparte de la falta de vacantes que tenemos en Almagro, entre Almagro y Boedo estamos calculando que faltan alrededor de 550 vacantes, en su gran mayoría para nivel inicial. Por eso, bueno, sería una buena respuesta que ahí se construya la escuela infantil y después estamos pidiendo que en Boedo, que no hay ni mujer ni maternal, también se construya en la escuela infantil. Como vos decías en la introducción, los temas son varios, también vamos a pedir por la ampliación del Cerámica, Cerámica que está en Bunes 45, una comunidad que viene luchando hace mucho por la ampliación de su edificio, porque ha quedado chico, un edificio histórico, necesitan más aulas, comedor y espacios para hacer educación física, y también, bueno, pidiendo el aumento del presupuesto educativo. El presupuesto educativo desde que el macrismo llegó a la ciudad bajó más del 10%. Bueno, vas a algunos datos, yo les podría sumar que en el 2002 el presupuesto educativo en Cava era de 30.2, y este año fue de 17.2, bajó un 13%. Entonces, eso está claro que implica menos inversión en infraestructura, menos calidad de la comida, sacar los micros escolares, han cerrado un montón de planes educativos, bueno, la lista es interminable. Por eso desde la Comisión de Educación, bueno, yo que estoy en una cooperadora, estamos, bueno, tratando de que esto se conozca, y fundamentalmente tratar de lograr de que el gobierno dé respuesta a varios de los reclamos que estamos haciendo. Pablo, ahí te pediría, si, bueno, recién lo mencionabas, el edificio de la calle Pringles, que, corregime si me equivoco, tengo entendido que en un centro de desarrollo infantil, si nos podés contar un poco cuál fue la historia de este espacio que me parece muy emblemática de lo que está pasando allí en la Comuna 5. Claro, ahí en el Pringles 3.44 está funcionando un jardín que está dentro de desarrollo social, donde solamente concurren 40 chicos y chicas, que podrían concurrir 80, pero que por falta de presupuesto han bajado a la mitad, y al lado, en 3.40 y 3.42, hay dos lugares que están vacíos, que son propiedad ahora del gobierno, más allá que, lógicamente, son públicos, pero que, bueno, lo tiene en este momento el gobierno y que el gobierno los quiere vender. Hizo ya cinco intentos de venderlo, cinco subastas que salieron desiertas, y ahora, seguramente, en los próximos días va a intentar, por sexta vez, intentar venderlos. Y seguramente el paso siguiente va a ser vender el 3.44. Nosotros lo que estamos pidiendo es unir todo eso y hacer una nueva escuela infantil, no para 40 ni para 80, sino para 300, 400 chicas y chicos que podrían tener una vacante en la escuela pública de gestión estatal. Vos sabrás bien que en la Ciudad de Buenos Aires faltan alrededor de 20.000 vacantes, y esto seguramente el año que viene se va a incrementar, porque la situación de pandemia, la situación económica, está llevando a muchas familias que estaban llevando a sus hijos a la escuela privada, estén pensando el año que viene buscar una vacante en la escuela pública de gestión estatal. Y no la van a encontrar, porque falta de escuelas, no solamente en nuestra comuna, sino en todas las comunas. En nuestra comuna no se hizo ninguna escuela nueva en los últimos 14 años. Muy interesante, Seato, Pablo. Y además, bueno, quería pedirte si podías, si habían llegado a hacer algún tipo de análisis respecto de las distintas anuncios que hizo el gobierno de la ciudad, que yo mencionaba al inicio, no sé si habían podido verlos, establecer si son factibles, si se van a llevar adelante, qué es lo que puede pasar, si se van a poder concretar, digamos, ¿no? Bueno, ahí nuevamente el gobierno vuelve a cometer un montón de medidas contrarias a la comunidad educativa. Entre ellas, si se cumple ese programa que fijó el gobierno, los docentes no van a tener las vacaciones que tendrían que tener por estatuto, por ejemplo. Tampoco se van a hacer las obras pendientes en las escuelas, porque no va a haber tiempo para poderlas hacerlas, más allá de la falta de inversión. Acá el Ministerio de Educación sigue cometiendo el error que ya suena a una costumbre permanente de tomar medidas sin consultar con los actores de la comunidad educativa, ¿no? Estos cambios de fecha, que es la única jurisdicción que va a empezar en esa fecha, lo hizo sin ningún tipo de consulta con los sindicatos docentes, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo hace con la cuestión de las obras en las escuelas o el tema de la comida, ¿no? No consulta ni hay ninguna mesa de diálogo con las cooperadoras. Vos sabrás bien también que el tema de la comida es un gran tema pendiente porque ha bajado muchísimo la calidad y la cantidad de la comida en estos últimos años. Nosotros venimos fuertemente reclamando de las cooperadoras un sistema totalmente distinto al actual, ¿no? Donde la comida sea realmente para todos y todas, abundante, que no dependa de una inscripción online ni de la capacidad económica de las familias, ¿no? Y así te puedo seguir enumerando una lista interminable de cuestiones que en todas, te quiero aclarar, en todas hemos hecho propuestas de los distintos colectivos educativos. Y jamás hemos encontrado respuesta, ¿no? No hay diálogo entre las comunidades educativas y la ministra Soledad Cunha ni el gobierno de la ciudad encabezado por Horacio de Larreta. Así que, bueno, esto que vos me preguntás es una muestra más de la falta de consulta, de la falta de diálogo y, bueno, seguramente va a ser motivo también de conflicto. Sí, entiendo, Pablo. Ahí, ¿sabés que me interesaba reflexionar con vos lo que tiene que ver justamente con la espectacularización que se hace de estas medidas que toma el gobierno y que pareciera ser que tienen una buena acogida en la población, en el electorado, ¿no? Digo, el gobierno en algún punto es inteligente en abordar ciertas temáticas puntuales del tema educativo y levantarlas como bandera. Y daría la sensación de que logra buenos beneficios al hacer esto. Quería consultar cuál es tu opinión, ¿cómo ves esa situación? Bueno, tengamos en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires el 54% de la matrícula es gestión privada. Las medidas que toma el gobierno de la ciudad están fundamentalmente dirigidas a las escuelas públicas de gestión estatal. Que hoy por hoy es menos del 50%. Pero coincido con vos de que muchas de esas medidas cuentan con el apoyo de parte del electorado. El gobierno de Macri y de la RETA han ganado siempre por elecciones. Evidentemente, la mayoría de la población apoya entre ellas algunas de las propuestas que hacen la educación y que nosotros no coincidimos, no estamos de acuerdo. Por eso estamos tratando y el otro día hicimos una movida en Pringles y ahora va a ser en la sede comunal. De poder hablar con los vecinos, de poder siempre ir con la cosa de la propuesta. No es la crítica por la crítica en sí, sino propuestas concretas en función de mejorar la situación de las escuelas, mejorar la situación de edilicia. Hay muchas escuelas privadas que están mejor que las públicas, que requieren mayor inversión, porque no ha bajado la inversión a las escuelas privadas. Y acá no quiero hacer una... enfrentarnos a lo privado, ¿no? Pero me refiero, las escuelas privadas siguen manteniendo subsidios por parte del gobierno y siguen cobrando las cuotas. Y lo que ha bajado sustancialmente en todos estos años es la inversión a las escuelas públicas que tienen que tratar. Por eso están peor, peor ediliciamente. Y con... Te digo, te doy un dato más. Las cooperadoras, ¿sabés cuánto están recibiendo hoy de los fondos del gobierno, que es lo que pagamos con los impuestos? 140 pesos por año por alumno. Hay escuelas que están recibiendo un subsidio de 70.000 pesos para el año, para toda la matrícula. Me quiere decir que se puede hacer con 70.000 pesos. Cuando el gobierno ha dejado de invertir en obras, en micros, o sea que todo eso nos tiene que hacer cargo la cooperadora. Entonces, está claro que hay una decisión política de, bueno, de correrse, de su responsabilidad el gobierno de apoyar y de invertir en la educación pública, ¿no? Y eso se tiene que hacer cargo a las comunidades educativas que tienen que recaudar fondos propios para poder garantizar el normal funcionamiento de la escuela. Y todo esto la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad por ahí no lo conocen. Porque acá hay una gran diferencia. Ustedes me llaman y es buenísimo y es buenísimo que Barricada TV esté siempre hablando de los conflictos de la comuna, pero difícilmente podamos salir en los grandes medios de la ciudad o nacional, ¿no? Con estos temas. Y ellos sí, permanentemente, están en los medios grandes, planteando, nacionales, planteando su mirada sobre el tema educativo. ¿Cuántas veces la hemos visto a Soledad Cuña en los canales o en los distintos diarios bajando sus medidas? ¿Y cuántas veces nos han visto a nosotros? A nosotros me refiero a los que estamos en el día a día en las escuelas, ¿no? Entonces, acá también hay una cuestión de cómo se llega con el mensaje, de cómo llegan ellos y cómo podemos llegar nosotros, ¿no? Que evidentemente es muy desparejo esto. Así que es muy valioso estos espacios porque nos permiten que por lo menos la comuna una parte de la población escuche otra versión y no solamente la versión del gobierno de la ciudad. Nosotros queremos una mejor escuela pública, con mejores edificios, con mayor inversión educativa y que lógicamente pueda compartir con la educación privada. No estamos en contra de la educación privada. Pero el gobierno se tiene que hacer cargo de fortalecer la inversión educativa en las mil establecimientos educativos que hay en la Ciudad de Buenos Aires que son públicos. Perfecto, Pablo. Ahí te pido nada más recordanos la actividad que van a realizar mañana, dónde es y la hora, por favor. Sí, cómo no. Mañana es a las 10 de la mañana en la sede comunal 5 que está en Carlos Calvo y Sánchez Loria. Está convocado por la Comisión de Educación del Consejo Constructivo. Van a participar de distintas organizaciones sindicales y de la comuna y ahí vamos a entregar el petitorio con más de 2.000 firmas a la Junta Comunal pidiendo que leven eso al Ministerio de Educación y a la Ciudad con el reclamo y con el pedido nuestro de que ahí se construya en Plingles una escuela infantil y a la vez que se amplíe cerámica y que se dé respuesta a la falta de 550 vacantes en nuestra comuna. la Junta Comunicación y a la Ciudad